Esta semana se publicaron resultados concluyentes para dos fármacos. Uno de ellos, que se usa para la artritis reumatoide, disminuye la mortalidad en pacientes graves cuando se da junto con la dexametasona. Y los anticoagulantes, cuando se dan de manera temprana en pacientes hospitalizados, también reducen la mortalidad. En cambio, un estudio concluye que los anticuerpos contra los coronavirus del respirado común no dan protección cruzada contra la COVID. Y en Israel, donde se ha vacunado ya a la gran mayoría de las personas mayores de 60 años, los resultados comienzan a notarse. El número de casos en aquellas personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna ha caído en un 94%. Además, resultados preliminares sugieren que la vacunación también reduce la transmisión del virus. Para más información, consulta nuestra web.